Buenos días, buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia, soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de CTA con el curso de química dirigido, bueno, y nuestro tema es Esequiometría número 1, dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien, Esequiometría 1, ¿qué es la Esequiometría? A ver, vamos a ver, la palabra Esequiometría fue introducida en 1792 por Jeremy Richard para identificar la rama de la ciencia que se ocupa de establecer relaciones ponderales o de masa en las transformaciones químicas. Esequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre los reactivos reactantes y los productos de una reacción. Interpretación de Esequiometría a nivel nanoscópico. Ya está, tenemos dos átomos de calcio, una molécula de oxígeno ambiental y tenemos una molécula de dióxido, tenemos dos moléculas de dióxido, de monóxido de carbono, perdón. Ah, casi quiero esto. Gracias. Muy bien, la reacción sucede a nivel atómico, es decir, que los átomos y las moléculas de los reactivos rompen sus enlaces y forman nuevos enlaces para crear productos. Ahí tenemos justamente interpretación desde que metí a nivel macroscópico, ¿sí? Eso ya vendría a ser con masa. Y justamente acá lo que interviene también es la masa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos mol de carbono, o sea, dos moléculas de carbono, voy a tener, ¿cuántos gramos? 24 gramos, sería 2 por 12, ¿por qué? Porque el número de masa del carbono sería 12, del oxígeno sería 16, ¿no? Como hay uno solo, ah, como hay dos, perdón, sería 2 por 16, sería 32. Y en el caso del CO2 tendríamos 12, 16 sería 28, 28 por 2, ajá, ahí tenemos justamente eso. ¿No? Y hablando justamente ya del número de abogados, número de moléculas, ya tendríamos 6 por... 2 por 6,22, 12 sería, ¿no? En cuestión de su número molar. Muy bien. Leyes gravimétricas o ponderales, la ley de conservación de la masa de la boisea. En toda reacción química, la suma total de la masa de los reactantes es igual a la suma de los productos, ¿no? Entonces, cuando tú haces un balanceo, ¿no? Cuando tú haces un balanceo, quiere decir que la cantidad de masa que hay en el... Antes de comenzar la reacción, debe ser igual al producto resultante de la reacción. O sea, en este caso, por ejemplo, 28 gramos es de qué? Se está usando de nitrógeno. El nitrógeno tiene como masa atómica, ¿sí? Como número de masa, 14. 14 por 2, 28. Y el nitrógeno tiene solamente 1. Y como hay 6, sería 6 gramos. 28 más 6, 34. En el otro lado, 14 más... Bueno, acá sería 1 por 3, 3. 1 más 14, 17. 17 por 2, 34. Cumple. Eso es lo que se tiene que cumplir. La ley de conservación de la masa de la boisea. ¿Qué más se debe cumplir? La ley de proporcionalidad definidas, fijas o constantes de Prost. Que dice, cuando dos o más sustancias se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre en una relación o proporción fija constante. Ahí están 4 gramos, 32 gramos, 36 gramos. Claro. De manera constante. ¿Qué quiere decir? De que yo lo puedo duplicar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo 4 gramos de hidrógeno, 32 gramos de oxígeno ambiental, y tengo 36 gramos de agua, yo le puedo multiplicar por 2 y la relación va a ser la misma, ¿no? Se puede duplicar. O sea, si yo quiero, por ejemplo, aumentar la dosis, podría duplicar, pero a todos de manera proporcional. O sea, si multiplico a todos, si a uno lo duplico, a todos lo duplico. Si a uno le saco a mitad, a todos le saco a mitad. Dependiendo de lo que yo quiera hallar, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera hallar. Vamos a ver. Acá hay algunas cositas más. Ley de proporcionales múltiples de Dalton. Dice, ¿no? La relación entre los pesos de un elemento que se combina con el peso fijo de un segundo elemento, cuando se forman dos o más compuestos, es una razón entre los números de oscilación. O sea, yo puedo dividir. Claro, hace como una regla de tres simples, en otras palabras. Yo puedo hacer acá una regla de tres simples para poder obtener justamente una razón. Esas son las raíces de proporcionales múltiples de Dalton. Y la de Richard. Yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, si por ejemplo tengo dos reacciones distintas, ¿no? Calcio con hidrógeno, lo puedo balancear. Yo tengo acá una cantidad de masa, ¿no? Por ejemplo, la masa del calcio es 80, la masa del hidrógeno es 4. Entonces, 80 entre 4 me da 20. Eso es lo que me dicen, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve justamente para hallar la relación de algunos de ellos, ¿no? Hidrógeno, 2 tiene 4. Mientras, el calcio tiene 12. Sería un tercio. Esa es la proporción entre sí, dice. Las masas diferentes de diferentes elementos se combinan con una misma masa de otro elemento. Dan la relación de masas que estos, de estos elementos, cuando se encuentran combinados entre sí. O sea, la masa de los elementos cuando se encuentran combinados entre sí, lo puedo determinar de esa forma, ¿no? Dividiendo. Leyes volumétricas, ¿no? Gauss-Lusser. Dice. A temperatura constante, los volúmenes de los gases que reaccionan están en la misma proporción de los coeficientes estequiométricos. O sea, una mol equivale a, bueno, a un volumen. Una mol a un volumen y sumado te da dos moles igual a dos volúmenes. Eso es lo que te quiere decir sencillamente, ¿no? Que se mantiene constante. Entonces, luego, claro, pues, una mol, pero apresado ya justamente a condiciones normales tendríamos 22,4 litros. Eso también vendría a ser la ley volumétrica, ¿no? Entonces, todas estas leyes de acá justamente nos dan un poco de información en qué se puede aplicar. Se puede aplicar justamente en lo que es, en lo que es, este, la hidrostática. Se puede aplicar también en lo que son las proporciones de las masas, ¿sí? Y usando la regla de tres simples, ¿no? Listo. Entonces, justamente esta teoría de acá, lo que hace es explicarnos eso. Vamos ahí a los problemas porque yo sé que hice prueba de toda teoría, ¿entiendes? Entonces, para que se pueda entender, vamos a ver lo que te piense en ese tema de psiquiometría. ¿Cuántos mol de NH3 hay? Se produce en reacción, a ver, ¿cuántos moles de NH3 se produce? Entonces, en reacción de 12 mol de OH2 con N2. Muy bien, acá tenemos la reacción. Y acá justamente ya está balanceado ya. Ahí tengo 6 hidrógenos, ahí tengo los 2 nitrógenos. Me dicen cuántas moles hay. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que ver es, la reacción es mol con mol. Entonces, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay? Hay 3 moléculas de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas resultantes hay? Hay 2. ¿Sí? Claro, pues. Hay 2 moléculas resultantes. Entonces, me dicen a mí, se produce una reacción de 12 mol de hidrógeno. O sea, lo normal es que haya 3, justamente, 3 moles de hidrógeno. Y me resulten 2 moles de NH3. En este caso, ¿no? En este caso, lo que yo tengo que hacer es justamente ver la proporción. Pero 12 moles, ¿cuándo producirá? Tengo que hacer mi regla de 3 simples. O sea, 3 con 2, proporcional a 12 con X. Hago mi regla de 3 simples, y al operar mi regla de 3 simples, me sale 8 mol. ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan eso de la proporcionalidad del alto? Ya, es lo mismo. Es una simple regla de 3. O sea, 3 moléculas de hidrógeno, ¿sí? Equivale a 2 NH3. ¿Ya está? Y entonces, ¿qué hago yo? Ah, y para 12, ¿cuánto será? Hago mi regla de 3 simples y obtengo 8 mol. Fácil. La número 2. Dice, determina las moles de hidrógeno que se forman por la reacción de 24 mol de ácido clorhídrico. Muy bien. Ahí tenemos justamente, ¿no? Y tenemos, el ácido clorhídrico tiene 6 moles. ¿Y cuánto me va a producir? 3. Solamente me va a producir 3 hidrógenos. Entonces, como yo quiero saber cuántas moles de hidrógeno hay para 24 moles de ácido clorhídrico. A ver, en la fórmula original hay 6 moles. El número 6 me indica las moles, ¿no? 6 moles de ácido clorhídrico. ¿Y cuánto me resulta? Solamente me resultan 3 hidrógenos. 3 moles de hidrógeno. Pero el programa me dice, pero si tuviera 24, ¿cuántos hidrógenos deberían ser? Hago mi regla de 3 simples. Haciendo mi regla de 3 simples, multiplicando en aspa, tendría 6x. Es igual a 24 por 3. Y eso me daría 12. ¿Cuántos serían? 12 moles. Y así de fácil. Solamente usando regla de 3 simple. Lo que pasa es que los nombres confunden bastante. Por esa razón de que se te hace feo, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí. Haya la masa en gramos del... A ver, ¿cómo se llamará ese elemento? A ver, acuérdense. Se llamará trióxido. Trióxido de difierro. Trióxido de difierro. O también se puede llamar óxido férrico. Acuérdense. Formado a partir de 56 gramos de hierro metabólico. Ya está. El hierro tiene 56 masas. 56 es un número de masa y el oxígeno 16. Te lo dicen, ¿no? Vamos a ver cómo resolver. Tenemos acá 4 hierro. Muy bien. 3 oxígeno. Por favor. Y 2... Y 2 qué? Óxido férrico. Muy bien. Ya está. Vamos a ver la masa total. La masa total del hierro. El hierro tiene 56, número de masa. Como hay 4 hierros, sería 4 por 56. Muy bien. Mientras el óxido férrico, ¿cuánto va a tener? 2 por 56. Claro, 2 por los 56, que es el número de masa, más 16 por 3, que es el oxígeno. Listo. ¿Cuánto vamos a obtener acá? Tenemos acá lo siguiente, ¿no? Ah, ya. Pero yo lo tengo que relacionar, pues. Tengo que relacionar. Porque dice que solamente yo voy a obtener 56 gramos de hierro. Pero su masa total es 4 por 56. Acá sería su masa, ¿cuánto? 2 por 56 por 2, más 16 por 3. Entonces, ¿yo qué hago? Mira. Yo, en mi fórmula original, tengo 4 por 56. Pero yo solamente quiero 56. ¿Yo qué hago? Yo tengo que eso multiplicarlo por 4, para obtenerlo de arriba, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿qué hago yo? Hago mi regla de tres simples, o si no, le hago ese artificio y tendríamos 4x es igual a cuánto? A 2 por 56 por 2, más 16 por 3. Operando, ¿me daría cuánto? Todo eso, 80. 80 gramos. ¿Cuánto me daría eso? 80 gramos. Y sería justamente mi respuesta. Ustedes lo pueden comprobar, ¿sí? Lo pueden comprobar ustedes. Lo pueden comprobar multiplicando eso, sumando y operando. Vamos al ejercicio número 4. La masa del sulfato de calcio. Ya está. Sulfato de calcio y me dan... Sulfato de sodio, perdón. Sulfato de sodio. Ya está. Le dan peso finales 142. Se obtiene a partir de media mol de hidróxido de sodio. Muy bien. Hidróxido de sodio. Y ahí tenemos justamente la reacción, ¿no? Hacemos nuestro balanceo primero. Y ahí hicimos nuestro balanceo. Y ahí tenemos los coeficientes 2, 2. Ajá. Entonces... Hidróxido de sodio. Ahí tenemos justamente eso, ¿no? 2 por 40. Claro. ¿Por qué? Porque el NaOH tiene como peso final 40. Y como hay dos moles, sería 2 por 40. Muy bien. ¿Sí? Acuérdense que se suman los gramos y se multiplica por la cantidad de átomos que hay. 2 por 40. Listo. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Y con quién va a reaccionar? O sea, ¿con quién lo voy a reaccionar? Con la masa del sulfato de sodio. O sea, su peso específico es 142 a causa de sulfato de sodio. Y su peso específico es 142. Por eso hay que no hay más balanceo ahí. Ya está. Ahora me dicen media mol. Media mol. Una media mol. Una mol es 40. Una sola molécula tiene como peso fundamental 40, ¿no? Pero como es media mol, es solamente 20. Entonces tengo que relacionar así. Una molécula solamente tiene un peso de cuánto? De 40 gramos. Pero media mol va a ser solamente 20. ¿Ya vieron? Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos regla de tres simples. Y al hacer regla de tres simples, tendríamos 2 por 40, 80. 80 por X es igual a 20 por 142. El 80 pasa a dividir y el resultado me da 35,5 gramos. Entonces, muchachos, lo que tienen que hacer es netamente regla de tres simples. Pero tienen que leer bien. Y tienen que darse cuenta de las moles y de los gramos, porque todo eso te lo van a dar. ¿Sí? Si no lo buscan, usen una tablita de ustedes con los, con los, con la masa, con los, número de masa y van a dar, le va a salir rapidito eso. Y vamos a ver en nuestra pregunta número 5 para terminar. Me dice, ¿cuántos litros de oxígeno en condiciones normales al calentar 490 gramos de KClO3? Ajá. Ahí tenemos justamente, ahí tenemos el potasio, tenemos 39, y el cloro tenemos 35,5, que es un número de masa, y oxígeno que es 16. Vamos a ver. Entonces, tenemos la masa. Dice, dice que voy a calentar esto, ¿no? Y, al calentar, vamos a obtener, dice, cloro, bueno, potasio, cloro O3. Ajá. Ahí tenemos justamente eso. Y lo voy a calentar y voy a obtener 2, cloro potasio. Ajá. Potasio, cloro, o sea, KCl más 3O2. Ya está. Tenemos eso, ¿sí? Para que lo puedan entender un poco mejor, porque si no se van a confundir con los nombres. Entonces, acá tenemos justamente eso. Ya está balanceado, ¿sí? Porque esa ecuación te la tienen que dar. Ahí está la reacción que te la van a dar en el problema, ¿sí? Entonces, quiero saber cuántos litros de oxígeno hay. Muy bien. Primer lugar. Dos. ¿Cuánto es su masa total? La masa total de todo este producto vendría a ser 122,5. 122,5 por 2. ¿Por qué? Porque son 2. Tiene 2 moles, ¿no? De este compuesto. Muy bien. ¿El oxígeno cuándo es? 22,4 en condiciones normales. Porque me están diciendo relacionar con el volumen. Entonces, como quiero relacionar con el volumen, tengo que colocarle justamente el 22,4 litros, que es la unidad de volumen. ¿Puedo reseñar gramos con volúmenes? Sí. En este caso, la masa, multiplico por 2, porque tiene 2 moles de este compuesto. Y en este caso, ¿puedo relacionarlo con los litros? Sí. Bueno, tiene 3 por 22,4 litros. Porque acuérdense que en condiciones normales, ¿sí? Una mol equivale a 22,4 litros. Acuérdense de eso. Una mol equivale a 22,4 litros. Listo. Pero lo que yo quiero obtener, ¿cuánto es? 490 gramos. Ahí está la 490 gramos. Hacemos otra vez regla de 3 simples. Únicamente lo que tenemos que hacer en todo esto es regla de 3 simples. Hacemos la regla de 3 simples y al operar les va a salir 134,4 litros. Esa sería nuestra respuesta. O sea, yo puedo operar gramos con gramos y litros con litros, ¿sí? Claro. ¿Y dónde sería 22,4? Acuérdense que son 3 moles de oxígeno. Y cada mol en condiciones normales, porque ahí te lo dice, son condiciones normales, tiene 22,4 litros de volumen. Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces ya lo estamos recordando. Muchachos, listo. Usted como tarea van a hacer unos 4 nada más. Unos 4 ejercicios de ese tema, ¿sí? Hagan 4 ejercicios del tema ese que metió a uno. No está difícil. Tengan en cuenta las relaciones. Tengan en cuenta y mira bien lo que te están pidiendo. Siempre te van a dar la reacción y tú tienes que ver eso. Tienes que ver. Tienes que colocar las masas, tener las masas de cada... El número de masas de cada uno de los elementos y sumarlo. Y acuérdense que el número que está costado indica las moles, ¿sí? El número, el coeficiente indica las moles o moléculas, ¿sí? O átomos también. Y acuérdense, si te dicen relacionar gramos con litros, los litros... No, perdón, pero no sé cuántos litros hay. Sí hay. Porque si es una mol, entonces una mol tiene 22,4 litros. Sí, muchachos. Entonces, eso sería todo con respecto a esa clase. Y aparte de eso, hasta ese tema, esos tres temas van a ir en el examen. En el examen mensual número uno del curso de química. Aparte de ello, sigan los protocolos de seguridad que el Ministerio de Salud nos está indicando para poder protegernos del COVID y no contagiar a nuestros familiares. Y no lamentar de repente algún fallecimiento de alguien muy querido o cercano a nosotros. Nos vemos hasta el día lunes. Cuídense, buen fin de semana. Chao. Y estudien, practiquen. Cuídense, chao. Cuídense. 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 Cuídense.